Te da el viento basado, ¿eh? Ese, conmigo. ¿Y yo? Ya está. ¡Hola! En caso de que no lo están viendo... ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Hoy os traemos un haul muy variado de nuestras últimas compras. Me está dando una vergüenza que me cago. Tenemos productos tanto de maquillaje como de cuidado, brochas, en fin, de todo un poquito. ¡Qué bestia porro! Si queréis pasar un rato con nosotras, quedaos que vamos a empezar. ¡Dentro vídeo! Lo primero que os vamos a enseñar es algo que ha sido imprescindible en nuestro verano. Cositas para los pies de la marca Compi. Compi de ampollas, tan bonito, ¿eh? Pues eso. Un día nos fuimos a la fiesta. A la fiesta quiere decir que nos fuimos de fiesta. Fuimos a la primera fiesta del verano, que fue con nuestras cookies Andrea y Elena, que... ¡Hola, vecinas! Y entonces teníamos que ponernos el tacón. Esto ya lo conocíamos. Son como unas tiritas de silicona de diferentes formas, porque dependiendo de tu hagas heridas el zapato, te pones una u otra. Y nos vamos también con este producto de aquí. Esto es como un cacao. Es vaselina pura. Es como vaselina que se echa en el pie donde sabes tú que te vas a... donde te roza el zapato, antes de que te haga daño, evidentemente. Y entonces ya vas toda la noche en la gloria. Bueno, lo que hace es que te resbala, entonces por eso no hace fricción y no te hace daño. Está genial. Pero... no. Está genial. A mí no me hizo... Pero estrené los zapatos... Ah, no, 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 no lo estrené. Que fueron las plataformas estas de hace... 200 años, sí. Vale. Pasando a las cosas de cuidado, yo compré esto en Primor. Es un contorno para ojos de la marca W7. Me costó 1,99€. Bueno, lo compré un poco por probar, la verdad, porque es una crema así compacta. Y huele a crema de vieja de toda la vida. Huele como a... A mitosil. Huele a crema de bebé. No, no huele muy bien. Yo me he gastado un poco más el dinero, esto ya no es de 1,90€. Y compré esta crema, que es la Bella Aurora, la Bio 10. Porque el verano me ha jugado de las suyas y me han salido manchas en el bigote. Entonces, pues he dicho, vamos a cortar el problema. Y entonces pues compré este serum. Es para pieles mixtas y grasas. Y la verdad es que me va muy bien, me lo he hecho por la noche y por la mañana. Y parece ser que no se va a notar nada hasta dentro de 6 semanas como mínimo. Así que, pues llevo una. Todavía queda. Todavía queda, ya os contaré. Cuando pasé por Primor también quise probar 3 labiales de la marca Jordana o Jordana, como queráis. Me costaron cada uno 3,54€ o así. Pero después una amiga me dijo que en maquillarle estaban a uno y pico. O sea que... Monumental. Nos la metieron doblada. Son estos 3 de aquí. Uno rosa, que es mate, con el pacallín dorado. Uno naranja y el otro granate. Este rosa de aquí se llama... Es el Lavender Lady y es el número 49. Y tenéis aquí el sueldo. Es súper bonito, me encanta, se parece mucho a uno de MAC. Y es mate y para el invierno tiene que quedar precioso. Tiene un toque... El de MAC es el pink plate, ¿no? Naranjita es el orange y es el 37. Y no nos ha gustado mucho. No pigmenta mucho, es ese de en medio. No pigmenta nada. Nada. O sea, este a mí como que me ha dado la impresión, como que son pintalabios que... De bazar, sinceramente. Sí, a ver el pacallín, el destino total. El pacallín horrible, la verdad. Muy feo y muy, como muy... Es eso, muy destino, muy, muy... Y el problema de los de Wet n Wild que... Que como lleva medio labial fuera, pues al meterlo o lleva cuidado te lo cargas. Y por último es el Garnet, que es el 26. Como un rosado, ¿no? Es como frambuesa. Este verano en Berlín descubrí Rival Deluxe o Rival Deluxe. Yo la verdad es que no conocía de nada esta marca y he de decir que la textura maravillosa. Es un color así como... Que color irregular, ¿eh? Es como un labio subido. A mí, personalmente, me encanta. Ya que te has manchado tú, pues te lo hago. Es el número 59. Nuestras primas de Francia nos mandaron este verano un labial muy bonito. Que es de la marca Marionaut o de perfumerías Marionaut. Satinado, no es nada mate. Es el número 4. Y la verdad es que tiene un brillo precioso. Que está de un generoso. Vale, es el de arriba del todo. También de la marca Marionaut nos regalaron este lápiz de ojos negro. Va muy bien, lo utilizamos para... Va bien, pero se me ha roto la punta. Es cremosito y bien negro. Es normal, un lápiz normal y corriente. Sí, lo utilizamos sobre todo para la línea de agua. Porque arriba... Con el párpado este que tenemos encapotado... Se nos pega. No, no, no. Y por último nos regalaron esta máscara de pestañas de aquí. Que es del mismo packaging que el lápiz de ojos y el pintalabios. Tiene como tres montañas. Y para un look natural está muy bien. Este verano hemos estado en el centro comercial de la CENIA. Y nuestra sorpresa fue muy grande cuando vimos que en H&M el stand de maquillaje había aumentado considerablemente. Es un highlighter, un iluminador. Es en crema, es bonito. Lo que pasa que es un poquito rosado y a mí no me termina de convencer. Está ahí... Es bastante rosado. Es muy rosado. Y estamos muy morenas y se nos queda muy mal. Las cosas como son. Compramos también una sombra de ojos en crema. De cios de 5,99. El packaging es súper bonito como toda la colección. Es un packaging así como vintage. Es muy chulo. Es así como en un tono marroncito con dorado. Como base. Como base de sombras. O bien difuminada ya sola con un eyeliner normal y corriente. Creemos que puede quedar muy bien. Muy bonito. En Kiko compramos esta sombra en crema que estaba de rebajas. Color Shock 101. Es rosa. Nos apetecía cambiar un poco de los marrones típicos y compramos esta. Voy a sacarle lo siguiente que va a enseñar porque tiene unas uñas muy naturales con las que no puede abrir absolutamente nada. Es una sombra de ojos pero ella se lo compró pensando en utilizarlo como iluminador porque dicen que es como el clon. Es de Albatros de Nars. Sombra número 254 de Kiko. Mira que ya puedo abrirlo. Y por supuesto la utilizaré cuando no esté morena porque ahora mismo es demasiado blanco. Tenéis ahí, bueno ahí veis todo el brillo de mi muñeca. Lo último que vamos a enseñar es una cagadilla en toda regla. Mi hermana estuvo en Primor como ya os ha comentado ella y compró una brocha. Es que no se va a apreciar pero es un pelaje. Chinorris. Es pelaje artificial como en la vida misma. Sí, que me gusta que sea artificial pero un poquito de calidad, un poco de imitación de pelo. Mira. Se le caen los pelos, es que tiene un brillo de estos que no, que no, que no, que no, que no. Pero que ya digo que me equivoqué. Pero lo que es el pacalle es bonito. Sí, sí, precioso. No sé, para remover la sopa, si acaso. No hemos probado ninguna más de Meca Revolution entonces a lo mejor hay alguna que funciona bien. Esta que es la única que tenemos no nos gusta absolutamente nada. Voy a decir cuál es para que no caigan. Es la F101. Y nada, pues ya está. Hasta aquí nuestro primer haul de septiembre. Aquí os damos la despedida con este tubito tan bonito que nos acabamos de dar cuenta que nos ha acompañado todo el vídeo. Todo el vídeo. Y pues nada, mandaros un besito muy, muy, muy grande desde aquí. Si os ha gustado el vídeo dadle al botón de suscribirse y compartir el vídeo con toda vuestra familia y vuestros amigos. A tope. Y nada, os mandamos un besito súper grande y os vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.